Donald Trump prometió mano dura contra los inmigrantes indocumentados. La organización que propone asesorarlos en el tema es aún más tajante. Hoy los directivos de FAIR, Organización Conservadora Antimigrante, plantearon una serie de recomendaciones que harán a la nueva administración. Pensamos que sí que van a llegar estas recomendaciones con bastante favor. Para los primeros 100 días de administración, la organización propone que el presidente elimine la acción diferida, le quite fondos federales a las ciudades santuarios, retome las redadas laborales y comience la construcción del muro. Solamente estar en Estados Unidos ilegalmente es propósito para deportarlos. Dicen que durante el primer año la meta debe incluir limitar los permisos de reingreso y el TPS, implementar detenciones mandatorias, eliminar el uso de grilletes y la libertad supervisada y revivir además programas como el 287G y comunidades seguras. El plan es muy similar al que el Chris Kovac, también enemigo de una reforma migratoria y quien busca ser el próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, le ha presentado al presidente electo. Pero estas son solo recomendaciones y la organización reconoce que quizás el presidente electo y el nuevo congreso nunca lleguen a aprobar un plan tan tajante como a ellos les gustaría. Tenemos una batalla, no nada más para proteger de acá, pero para proteger a toda la comunidad indocumentada en este país. Tras las elecciones Donald Trump dijo que deportaría inmediatamente a dos o tres millones de indocumentados y después se determinaría qué hacer con el resto. Pero en la última semana dejó fuera el tema en un mensaje sobre sus prioridades para los primeros 100 días. Va a pasar difícil. La agencia no tiene los recursos, no tiene las herramientas para hacer unas deportaciones masivas. Por lo pronto las recomendaciones vienen de aquellos que buscan que el presidente electo sea firme en su retórica. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.